¡Suscríbete al canal! 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 y tenemos una flor. Pero miren qué pasa si, por ejemplo, y lo hago rapidito, vuelvo a cortar desde la punta y aquí, por ejemplo, con una tijera que me va a alcanzar la señal, Julia. Muchas gracias. Hago cualquier otra forma, como por ejemplo... Ah, a ver, claro, parecía la que estaba haciendo yo. Así, por ejemplo, hago algo así, hago algo así. Ahí está. Y ahora miren qué pasa. Abro. ¡Ay, es como un sol! Y tengo otra flor. Y lo lindo es que después las podemos unir. Y miren lo que tengo. Tengo una flor con sol. A ver cómo queda esta. A ver las chicas. Miran, es una forma rara. Yo fallé. Pero vamos a ver cómo queda. Hago así, hago así. ¡Ay, miren! Me quedó como una flor medio cuadrada. ¡Wow! ¡Muy buena! Sorprendió. Así que le puedo poner otro color en el medio. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de cómo no hay que hacerlo. Y bueno, ahí vieron que de los errores se aprende. Claro, pero acá va de todo. Y a mí me quedó una flor de dos pétalos nada más. Porque creo que, claro, por tema... ¡Ay, doblaste mal! Sí. Bueno, pero puede servir para decorar otra. Claro. Totalmente. Bueno, y a esto le podemos intervenir. Le pegamos un palito, lo que queramos, con cinta y nos sacamos la foto. ¡Ay, me encanta! Así que tenemos cinta por acá. Cinta por acá. Muy bien, muchas gracias. Cinta por acá. Vicky. Mirá, yo hasta voy a aprovechar este retazo que encontré de otro para hacerle como una hojita. Ah, me gusta eso. Con lo que me sobró, los papelitos. Y estamos para la foto. Es una flor con anteojos. Me encanta. Y a ver la tuya. Ay, me encanta. No, solo le hice el centro. ¿Qué más le podría poner? Nos sacamos entonces acá con este fondo floreado tan bello que tenemos. Foto. A la una. A las dos. Y a las... ¡Tres! ¡Efectacular! A ver qué le sale a los chicos y chicas en casa con diferentes formas. Las flores pueden ser de un montón de formas. Ya lo estuvimos viendo en estas dos semanas. Pero también podemos inventar nuevas porque esto es para divertirnos un rato. Así que sorpréndanos con sus formas y mándenos la historia etiquetando a arroba canal paca paca. Exactamente. Y ahora yo tengo una pregunta. Sí. A ver. Pero para decirla necesito que suene el redoblante. ¡Que suene el redoblante! Para ver la pregunta del día. Entonces... Cuidado, cuidado. Cuidado con la preguntita. Cuidado. Ay, 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 se mueve todo. El redoblante. Hay que tener cuidado con las latas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué pasó con las semillas que pusimos a germinar? Vamos a verlo. Bueno, se van a sorprender muchísimo. Bueno, ¿hace cuánto ya, no? Que lo hicimos. Porque no fue la semana pasada, sino la anterior. O sea, que empezó el viernes, ¿no? El jueves de la otra semana habíamos empezado a probar esta germinación y empezamos a observar. Así es. Bueno, ¿se acuerdan que teníamos unas semillitas? Teníamos unas semillitas de rúcula y teníamos unos porotos colorados. Y miren lo que tenemos ahora. No, no, no. Esto, lo de los porotos, es espectacular. Está funcionando. Miren todo lo que crecieron los porotos. Es más, ya tuvimos que sacar la malla porque ya se empiezan a salir del frasco. Claro, le habíamos puesto como el tul para poder ir regándolos, pero ya son tan altos estos tallitos, estos brotes, que tuvimos que darles más lugar. Y nuestra amiga, la rúcula, también. Recién veían que se asoma arriba de la maceta. Exactamente. Y claro, tenemos un tema, se agregó otra, porque miren lo que pasó. ¿Se acuerdan que estábamos germinando acá, en esta macetita que es de cartón, que ahora está más oscura porque está muy humedecida? Y claro, la rúcula, teníamos la plantita, la del viernes pasado, pasó sábado y domingo, y evidentemente algo le ocurrió en relación a la luz o a la humedad y no pudo seguir viviendo. Porque es verdad, cuando van creciendo las plantas necesitan diferentes cosas, y como decíamos, acá estamos en un estudio de tele, ustedes si lo están intentando en casa y están al aire libre, quizás se comporta de otra manera y tienen más suerte que nosotros, que igual puede pasar, para eso estamos haciendo este experimento. Exactamente, es parte de esta experiencia. Pero no pasa nada, porque este cartel se lo voy a poner a esta. Miren. Y ahí tenemos la rúcula, que claro, es una rúcula que también la empezamos a germinar el mismo día exactamente. Y fíjense, claro, tiene la misma forma que tenía la nuestra. Exactamente. Y ahora está un poquito más alta, ¿no es cierto? Sí, miren, ahí asoma con sus dos hojitas. Porque hicimos los mismos procedimientos, pero sin tenerla acá dentro del estudio. Y mira, Mau, ¿podés marcar entonces con una rayita ahora que tiene altura? Claro. ¿Cuál es su altura en el palito? Que bueno, claro, estaba un poco humedecido, pero no importa. Pero podemos usar este palito, que está más limpio. Ahí está. Ahí dice, ¿ven? Tiene la fecha. Mira, por ejemplo, esto está como por, ahí estoy viendo en la tele. Ahí. Aquí. Vamos a hacer la marquita. ¿Ahí marcó? Sí. Sí, se marcó un poquito. Podés extender la rayita. Y claro, en el palito, entonces vamos controlando las medidas. Espectacular. Lo mismo, voy a buscar una cinta. Muy bien. Ah, y podemos hacer lo mismo con el frasco. Igual, ¿cómo hacemos ahora? Si estos porotos siguen creciendo un montón, los podemos empezar a medir con una regla. Claro, en realidad la cinta nos podría, claro, podríamos haberla usado marcando al principio, vieron, no tenía mucho sentido, no sabíamos para dónde iba, crecía para diferentes lugares, y tan rápidamente podríamos agregar una cinta, y quizás cuando la cambiemos también, lo trasplantemos a una maceta, podríamos también usar otro palito, la cinta, e ir marcando. Y si no, lo podemos marcar acá en el mismo cartel. Ah, Que hoy, a ver, está más o menos aquí. Un poquitito más arriba donde termina el frasco. Aquí. Yo mientras les voy a poner un poquito de agua, como hacemos siempre. Humedecimos bastante, el algodón también, que podemos ir chequeándolo, podemos tocar el algodón, que está re húmedo, ¿sí? Está perfecto. Sí. Está bien, sí, un poquito más. Así que bueno, ¿qué les parece si entonces continuamos con nuestro cuadro de registro, que para los que no estuvieron viendo el programa en estas últimas dos semanas? Todos los días estuvimos haciendo un registro de observación de nuestros germinadores. Y vamos observando entonces las diferencias, las similitudes de la germinación en maceta, en principio, que es la rúcula. la de rúcula en este caso. Bien, entonces, como decimos, tenemos exactamente el mismo tiempo germinando esa rúcula que era la nuestra, que ahora podríamos decir, bueno, no observamos, pero vamos a, queremos seguir observando cómo sigue creciendo, no nos vamos a quedar con la que ya no está más. Entonces, en este día de observación, nuestro, no es el día 7 de crecimiento, sino de observación. Exactamente, la diferencia. Porque el fin de semana no observamos. Entonces, el día 7, la cantidad de hojas, ¿cuántas hay? Teníamos, la última vez, dos pequeñas y más altas. Pero hay bastantes más. ¿Hay más? Porque tenemos como dos tallitos y cada uno tiene dos hojas en su punta y una muy pequeña y un costadito. Claro, es verdad, como que de esa misma se desprendieron dos, capaz son dos semillas distintas. Entonces, ponemos cuatro hojas. Pero bueno, tenemos cuatro hojas. cuatro hojas. Que también, ah no, en color y forma, después anotaríamos su forma. Bien, y también están más altas, ¿no? Sí. El tallo. Rojas y tallo más alto. Piqui, 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 piqui. Mirá cómo se asoma, espectacular esa hojita de rúcula. Buenísimo, que van a seguir creciendo seguramente. Vamos por el día 7 de nuestra anotación. Tenemos el cuadro hasta el día 10. Vamos a ver qué sucede ahí y si ustedes lo están haciendo en casa, por favor, nos lo pueden compartir. Me hace así la letra hoy. Cuatro hojas y el tallo está más alto. Color y forma. Verde y ovalada, tallo más alto. Verde y ovalada, más grande. Sí, yo repetiría lo mismo de arriba. Sí, igual. Hacemos las comillitas de que repetimos. Y luego te vas a tener que esmerar, señor Julia, porque se ven dos tallitos largos, digamos, y uno más pequeño, que, como saben, estamos haciendo este dibujo mirado desde arriba, digamos. Ahí la señor Julia le va poniendo unos puntitos, cual si fuera la tierra, las perlitas, y hacemos también los tallitos. Y como les decía, ustedes en casa, chicos y chicas, si están germinando algo, si es esto mismo o no, nos lo pueden compartir para ver qué tal fue su experimentación. Ahí estamos. Espectacular. Y ahora el frasco. A ver, entonces, germinación en maceta, ya lo tenemos anotado. Y en frasco tenemos los mismos ítems, empezando por cantidad de hojas. Bien, entonces, hasta ahora, en la germinación en frasco, el día 6, que fue el viernes, el último día que observamos, teníamos dos hojas un poco más grandes. Y acá tenemos las dos hojas aún más grandes. Claro, porque recordemos que pusimos muchos porotos a germinar, pero venimos observando uno, que es el de más adelante. Este mismo. Ese mismo. Y entonces, ¿dos un poco más grandes? Sí, mucho más altas, digamos. Bien. Dos. Más grandes. Bien, y más altas. Bien. Y en color y forma, ya podemos decir que que es un largo tallo con dos hojas en su final. Decíamos, se ven brotes verdes y abrieron todos los porotos y algunos van cambiando de color. Ahora el frasco está lleno de brotes largos. el frasco está lleno de brotes largos. Bien, entonces. Color y forma, brotes muy largos. Verdes, ¿no? Sí. Verdes claritos podemos poner. Se ven altos. Sí. Y florecidos podríamos decir. Bueno, flores no, pero todos tienen como unas hojitas. Bueno, ya pusimos que tenían hojas. Sí. ¿Y el color? Se ven, los brotes son verdes, ¿no? Sí. Y aún más verdes, sí. Sí, eso, aún más verdes me gusta. Como que van oscureciendo su color del inicio. ¿Y los porotos de qué color están? Bueno, algunos perdieron la cáscara roja, de hecho. Inclusive hay algunos que se fueron como arrastrando la cáscara. Ay, sí. Mira, si me siguen acá el dedo, miren que encontramos acá. Acá está la cáscara del poroto, que fue creciendo como enganchada con el tallo. Claro, pero el poroto. Y el porotito, si bajamos de nuevo, claro, está aquí blanquito. Le decimos poroto colorado, pero en realidad es el vestuario del poroto. Claro, la cáscara. Porque es blanquito. La cáscara. Así que hay un montón de tallos, señor Julia, podés dibujar para representar lo que nos encontramos el día de hoy. Increíble como han avanzado nuestras germinaciones y qué bien que esta semana seguimos hablando de plantas para entender un poco más, ¿no? Completamente, Agus. Bueno, entonces podemos separar esto. Ya estamos con nuestras queridas plantitas de nuestro rincón de crecimiento de las plantas. Y tenemos ahora, por supuesto, para ver cómo ha sido este progresivo crecimiento con estas fotos que tenemos. Por ejemplo, de la rúcula, que en el día uno eran estas semillitas pequeñitas que decíamos, ¿qué podrá crecer de algo tan pequeño? No las podíamos ni agarrar el primer día. Y sin embargo, no podíamos ni con una pinza. Una pinzita de depilar, pero con mucha paciencia lo pusimos en nuestra macetita. Día uno fue eso. Día dos, ¿se veía algo? No, nada. Se ven las perlitas, se ve la tierra, se ven los restos. Después tenemos ahí un primer brotecito, el primer brotecito que salió. Nos emocionamos. Nos emocionamos un montón, lloramos, dijimos gracias a la vida que me ha dado tanto para luego ver que siguió creciendo y aparecieron dos ojitas más y dijimos, wow, hay algo vivo aquí adentro. Exactamente, ahí nos emocionamos realmente con lo que estaba pasando con la rúcula. Mirá la altura que va teniendo. ¡Qué alta que está! Dijimos, en cualquier momento va a ir a la facultad. Claro, cómo crece la baby rúcula. Crece la baby rúcula. Y el día 6 también un poco más larga. Bueno, hasta acá tenemos. Sí, y hasta acá porque el día 7 pasaron cosas. Bueno, puede pasar, no pasa nada, no es un problema, se hace abono y se vuelve, por suerte había otra semilla. Por suerte tenemos a los porotos que tienen un power. Y hoy le vamos a sacar foto también para seguir agregando nuestro registro y ahí tenemos los porotos colorados el día 1, el día 2 que ya estaban en su germinación, humedecidos, pero que todavía seguían siendo porotos. Exactamente, se los veía igual ahí sobre el algodón. Una carita. ¿Y qué pasó al día siguiente? Y ahí ya se empieza a ver cómo empieza a germinar. ¡Está vivo! El de abajo empieza a sacar un brotecito y de repente y ahí todos se prenden y dicen vamos, vamos a crecer. Vamos con esta. El día 4, perfecto. Y el día 5, bueno, bueno, se empiezan a partir los porotos. ¡Bueno, bueno, bueno! Se puso, se armó la fiesta de los porotos. Y es impresionante cómo también podemos ver las raíces, ¿no? Cómo van creciendo también hacia abajo buscando de dónde agarrarse. Y lo que no lo podemos ver en el de la rúcula en maceta. Está día 6, bastante largos estaban los tallos, pero no sabían que en el día 7 íbamos a ver esto. Es espectacular. Y miren acá esto que se llama un timelapse, que es cuando se juntan muchas imágenes para generar el efecto del movimiento con un tiempo. Y vemos cómo van creciendo las semillas de poroto. ¿Ven cómo se van moviendo y van buscando el sol? Increíble. Y se van como agregando hojas y agregando tallos. Es espectacular. Es muy interesante todo el procedimiento. Muy lindo, ¿eh? Así que por eso nosotros también estuvimos sacando fotos, lo seguiremos haciendo y si ustedes lo hacen en casa también nos lo pueden compartir a ver qué tal va esa evolución. Miren cómo crece, 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 crece. No para. Es interesante el procedimiento de cómo crece porque vemos que ahora nosotros estamos como en la primera etapa que fue un tallo que liberó dos hojas pero después de ahí lo que estuvimos viendo es que sale otro tallo como que sigue siendo el tallo y crece como otra línea de hojas y así sucesivamente hasta que en algún momento esta planta nos va a dar justamente su fruto que son nuevamente los porotos. Exacto, espectacular, ¿eh? Increíble que lo hemos logrado acá. Qué bueno, ahí vemos otra por ejemplo. Es impresionante poder observar claro, cómo hay movimiento casi que constantemente, ¿no? Pero es ese tipo de movimiento que a nuestro ojo es casi imperceptible. Sí, o a nuestra paciencia. O a nuestra paciencia también. No podemos observar todo este movimiento porque tendríamos que estar horas y horas y horas así mirando directamente y sin embargo sucede, ese movimiento está, existe. Claro, estos deben ser videos de días o meses registrando el crecimiento de estas plantas que es increíble verlo a esta velocidad porque dentro de todo es lento también como lo estamos viendo pero imagínense que esto dura muchísimos días. Me impresiona mucho ver como realmente ser conscientes de la vida que hay en la naturaleza y de que son justamente seres que se mueven que crecen y se reproducen. Hay otros seres que las revolotean también. Ahí tenemos todas las que son como porotitos estos, ¿no? Sí, parecen bichitos, ¿no? Parecen bichitos como que estuvieran pidiendo lugar como déjenme a mí quiero salir y uno cree que están inmóviles cuando los ve los porotos pero de repente miren cuánto movimiento tienen. Y miren desde dónde viene la hoja y cómo se desenrolla eso también es muy interesante. Es buenísimo es como una gran fiesta. Como una fiesta literal. Totalmente. Increíble. Y bueno y también eso que la oportunidad de germinar en frasco que nos permite ver cómo no solamente las plantas van creciendo ¿no? Su tallo, sus hojas sino que también sus raíces para tener la fuerza para agarrarse y poder sostenerse después. Impresionante. Qué lindo, ¿eh? Me encanta cómo arrancó esta semana está buenísimo y además seguramente los chicos y las chicas ya se quieren comunicar con nosotros. Yo creo que sí y es más mientras nos preparamos para la clase de música pues hoy es lunes vamos a ver la foto de los chicos. A ver, a ver, a ver que nos estuvieron compartiendo a través de Instagram. ¡Uy, una germinación! Lucía de Rosario Santa Fe este es mi germinador lo hice en la escuela tiene semillas de lentejas al piste y poroto. Mirá. ¡Guau! Qué lindo poder ver las diferencias entre todas las semillas. Muy bien. Está buenísimo, Lucía. Gracias. Muchas gracias. Qué bueno como combinó acá, ¿eh? En el mismo frasco para ver igual ese frasquito te digo que ya le va a quedar chico a esas semillitas. En cualquier momento, Luc, vas a tener que trasplantar todo. Bueno, otra macerita pero bueno, mientras tanto está espectacular para poder ver el proceso. Está buenísimo, Luc. Gracias por compartirlo. Beso grande. A ver a quién más. Ah, mire, Bariloche tenemos aquí. ¿Qué dice, mire? Me encantan las flores porque son coloridad. Algunas tienen olor rico pero otras tienen olor feo y el olor es para traer polinizadores. Muy bien. Advertencia. Huelan las flores con cuidado porque tienen polen y te pueden hacer estornudar. Muy bueno. Y miren, chicas. Ahí la hizo. Mire, hizo también como nosotros las flores. Me encanta. Le quedó preciosa, ¿eh? Como una mariposa. Le quedó. Gracias, mire, por toda la información que traes. Claro, habíamos hablado del olor, de la polinización. Sí, de llevarnos las cosas a la cara también, muy importante. Y está buenísimo eso de no olerlo directamente, tener cuidado. Espectacular. Miren, muchas gracias por esa información. Y acá tenemos a nuestra amiga Valen que dice, encontré una cebolla brotada. ¡Ah! Mirá, cómo ha brotado, tal cual. Espectacular. Ahora que lo pienso, ¿vieron la cebollita de verdeo? Es exactamente como esto. Ah, claro, tenés razón. Es muy parecida. Y también puse una maceta ahí que pensé que era verdad, pero es un gran steak que es lo que tiene al lado Valen. Muy buena. Eso está buenísimo, porque, claro, vamos a la verdulería y nos olvidamos que, claro, el resto de la planta de esa parte que nos comemos, ¿no? Tal cual. Hay muchas que se comen lo que uno no está acostumbrado. Y a ver, ¿a quién más tenemos? Claro, por ejemplo, con las hojas, no sé, las hojas de la zanahoria, yo antes no las usaba y después me dijeron, ¿no? Se pueden procesar también y hacer sopa. Espectacular. Julita de Córdoba, aquí estoy con mi florcita. Ay, qué bien, Juli. Besos, Agus, Mau y ceño, Julia. Besos para vos. Besos para vos, Juli. Gracias por acompañarnos siempre. Qué bueno, todos los amigas y amigos que se están sumando con la germinación, con la foto, con contarnos de dónde son. Y yo creo que ahora van a querer sumarse también, ¿no? Yo creo que sí, porque tenemos una de nuestras clases favoritas con una de nuestras personas favoritas. Bienvenido, Mauro. Me gustan. ¿Bien, vos? Muy bien, me encanta lo que acabamos de ver. ¿Vos viste? Qué increíble, ¿no? Increíble. La naturaleza es fantástica. Y más verlo en esta pantallota y poder verlo y la tecnología como nos acompaña ahora para poder ver eso. Cuando era chiquito para mí no se podía ver algo así, ¿no? Claro, es verdad. Como la semillita hace todo su proceso impresionante. Está a nuestro alcance. Y nosotros seguimos cantando como siempre. Me encanta. ¿Se acuerdan de la otra vez que también hablamos de plantas la otra semana? Sí. Cantamos, encontramos un montón de canciones. Sí. Hablamos de toda la inspiración que generan las plantas en los músicos, en los autores, en las autoras. Es verdad. Y entonces buscaba más canciones. Está bien. Me apareció una que me gusta mucho que se llama Crece. ¡Wow! Del maestro Jorge Drexler. ¡Uf! Es un capa. Genio total. Genio total. Como tantos autores uruguayos. Tiene un estribillito muy cortito que dice así. La plantita que tú rías Crece, que crece, que crece Y en mi pecho reverdece Verde como el ancho mar Verde como el ancho mar ¡Esa! ¿Me acompañan? Claro que sí. Crece. Le podemos encontrar pulso en dos y en tres. Ya lo vimos esto, ¿se acuerdan? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Como quieran, en casa. A ver. Ahí está. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Eso me encantó. ¿Qué dice? Verde, verde, verde como el agua clara Cuando me miro en tus ojos Mi corazón se dispara Mi corazón se dispara Dame vida Y un camino de regreso Siento que no tengo nada Cuando no tengo tus besos Cuando no tengo tus besos Que viene nuestro estribillo Vamos, esa La plantita que tú riegas Crece, que crece, que crece Y en mi pecho reverdece Verde como el ancho mar Verde como el ancho mar Vamos de vuelta con el estribillo Dale La plantita que tú riegas Crece Crece, que crece, que crece Y en mi pecho reverdece Verde como el ancho mar Verde como el ancho mar ¡Esa! Qué difícil cantar y hacer ritmo de tres Al mismo tiempo Por eso decía, vos nos estabas indicando Tocando la guitarra al mismo tiempo Haciendo los dos tiempos distintos Como lo hace Es que, ojo, que va a ser un desafío Es un desafío de la clase Las dos canciones que tenemos Encuentran pulso en Porque se acuerdan que ya hablamos De la polirritmia Quiero armar directamente El club de los polirrítmicos Polirrítmicas Miren esto La ponemos más fuerte Mirá, un dos Uno, dos Y acá me hago Un, dos, tres 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 ¡Qué difícil! Un, dos, tres Un, dos, tres Con las manos Y un, dos, tres Y un, dos, con los pies Un, dos, tres Un, dos, tres A ver a quién le sale en casa Y nos manda el videín, ¿eh? Un, dos, tres Acá está concentradísimo No puedo ni hablar Pero, Mau, pudiste un rato No puedo, no puedo Bueno, eso también nos pueden compartir Chicos y chicas A veces saben qué pasa Con lo de la polirrítmica Sale solo un ratito Y después se nos va Vamos a empezar Y empezamos de vuelta Uno, dos Un, dos, tres Un, dos Y ahí va saliendo De a poco Es un desafío La otra canción que les traje Sí Que se llama Ojalá que llueva café ¡Uy, temón! ¡Temón! Ya vino acá toda la producción a escucharla Están todos arriba También encuentra su ritmo en dos Y su ritmo en tres Muy bien A ver si me armamos Armamos el grupo de los Los polirrítmicos Va Y el que se la sabe en casa la canta Dale Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Te haré cien una jarita de queso blanco Y al sur una montaña de berro y miel Oh, 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 oh Ojalá que llueva café ¡Qué va! Ojalá que llueva café en el campo Peinar un alto cerro de trigo y mapuay Bajar por las colinas de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mis cosechas y tizales Sembra una llanura de batata y fresa Ojalá que llueva café A ver que me ayudan con esto que dice Pa' que en el Conoco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vásquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los comunes oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva yo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Esta canción, vieron que es un pedido Una canción magnífica, la canción perfecta Pero ¿qué pasa? Se suma a una idea de mucha música ancestral Que ya lo charlamos Que son canciones para pedir Pedirle a la tierra Pedir buena cosecha Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando De las plantas y de pensar estos seres Así que bueno, ahí va Ojalá que llueva café Y también como una forma de decirnos Ojalá que llueva café No es que va a llover café Pero ojalá que llueva Que haya abundancia Para todos y todas los trabajadores y trabajadoras De la tierra Una cosa más Queda el desafío A ver a quién le sale y me manda el videíto Llevando los dos pulsos A ver, a ver, lo intentamos Lo intentamos ¿Tenemos otra canción, Mauro? ¿Algo más? ¿Otra más? ¿Cantamos? Sí, lo que quieras Totalmente, dale A ver qué otra tenemos ¿Qué les parece? ¿Cuál podemos hacer? De las que venimos haciendo Yo me había quedado pensándolo otra vez No sé si para hacerla acá Pero se dieron cuenta que está Rosa, rosa, la maravillosa Y también nos gusta a nosotros mucho Una canción que tiene que ver con Bueno, de hecho ya Hemos hecho El jardinero Cierto Por ejemplo Hemos hecho Rosa, rosa ¿Se acuerdan de esta? Mirá A ver Florcita y vialelí Qué bonitos colores tienes Florcita y vialelí Qué bonitos colores tienes Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Colores de mis esperanzas Colores de mis ilusiones Esa polirritmia No sé si entraba, pero lo intenté Ahí está ¿Hacemos una para la polirritmia ahora? Sí, por favor ¿Vamos a intentar con esto? Sí ¿Con crece? ¿Lo hacemos? A ver Entonces vamos así, mira Vamos así Con los pies, uno y dos Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Verde 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 como el agua clara Cuando me miro en tus ojos Mi corazón se dispara Mi corazón se dispara ¡Esa! Muy bien, don Mauro Realmente es un genio Pero con mucha práctica Chicos y chicas No, les va a salir Les re va a salir Mauro, no puedo creer que puedas cantar Y hacer polirritmia al mismo tiempo Acá estoy como Mis dos neuronas Están haciendo Así La verdad que siempre un placer Las clases que tenemos con vos Muchas gracias por traernos Todo este material Y nos vemos el lunes que viene Obvio Muchas gracias, Mauro Y también muchas gracias ¿Sabés a quién? A los chicos Que nos están mandando fotos Ay, más todavía A ver, que nos estuvieron compartiendo A través de Instagram ¿Quiénes están por ahí? Jasmine de Temperley ¿Qué dicen? Así me salió mi flor blanca Ay, me encanta Qué lindo Muy bueno Usa uno de los stickers que dijimos No al maltrato en la escuela Buenísimo Qué lindo Aguante Muchas gracias, Jasmine Que le incorpora a Haz ahí Ay, lo sé De nuestros amigos de Pacapaca Que estuvieron haciendo eso Es espectacular Es espectacular A ver, a quién más tenemos ¿A quién más? A Matu de Rosario Tengo un molinete que parece una flor Tal cual Estoy completamente de acuerdo Un hermoso molinete, Matu Me gusta, eh También, capaz que con tu técnica Se pueden hacer molinetes diversos Yo creo que sí Igual podemos hacer molinetes Si quieren Molinetes de flor Sí Sí, es re linda la técnica El año pasado lo hicimos Hermoso Has visto mi idea, Matu Espectacular Te mandamos un beso gigante Ayer fue mi cumple Número 7 ¡Feliz cumpleaños! Qué alegría Nos encanta que nos pasen ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aguante! ¡Qué hermosura! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Vamos, esta amiga que cumplió 7 Me hizo acordar que Iván de San Telmo Cumpleaños el fin, ¿eh? Así que le mandamos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños también a Iván Si nos está mirando por ahí Esperamos que la hayas pasado muy bien Y gracias a todos los chicos y chicas Que se siguen sumando a nuestras propuestas Y la verdad que es la parte que más nos gusta del programa Sí, coincido Otra parte que nos gusta mucho del programa Es el sector de la biblioteca Y acá estamos Y hoy, esta semana, les traje Otra manera de conocer y escuchar historias Que son relatos y cuentos Pero que no los voy a leer yo Sino que los vamos a contar a través de un video De una propuesta audiovisual ¡Qué divertido! Muy divertido Está buenísimo Y bueno, en este caso Tenemos a la autora Graciela Montes Que seguro la conoce Claro que la conoce ¿Se acuerdan de algún título? ¿Cómo se llama la de la mar? Historia de un amor en amor Exagerado Exagerado Sí, yo lo leía ese cuando yo estaba en segundo grado y tercero Mirá También El club de los perfectos ¡El club de los perfectos! ¿Te acuerdas según? Un club de los perfectos Era muy bueno Sí, me acuerdo Otros de la serie Federico y ¿Los conocen? Federico y el mar Federico va a la escuela Federico se hace pis Mirá Qué bueno Graciela escribió de todo Aguante Graciela Está buenísimo Y bueno, hay un montón de otros títulos Y el árbol siguió creciendo Tengo un monstruo en el bolsillo Tengo un monstruo en el bolsillo Se lo conozco Librazo Y bueno, en este caso trajimos la serie Cuentos del árbol Muy bien Y vamos a escuchar la historia de Irulana y el ogronte Uy, a ver, prestemos atención Vamos a verlo Aviso que este es un cuento de miedo Trata de un pueblo, de un ogronte y de una nena El ogronte no tenía nombre, pero la nena sí Algunos la llamaban Irenita Y yo la llamo a mi modo Irulana Conviene empezar por el ogronte Porque es lo más grande, lo más peludo y lo más peligroso de esta historia No todos los pueblos tienen un ogronte Pero algunos tienen Y este tenía Cuando se terminaba la tarde y el sol se ponía rojo La cabeza peluda del ogronte brillaba como la melena de un león inmenso Y la gente del pueblo sentía mucho miedo La gente, en cuanto se despertaba la mañana, pensaba ¿Cómo habrá amanecido el ogronte hoy? Era importante saber cómo había amanecido el ogronte Por ejemplo, si el ogronte estaba resfriado Había que reforzar las puertas y las ventanas Para que no se abrieran de golpe con los estornudos En cambio, si el ogronte se ponía a picar cebolla Había que salir con botas Y hasta con botes llegado el caso Si estaba contento y carcajeada Había que guardar los floreros en los roperos Para que no se cayeran al suelo con los temblores ¿Y si estaba enojado? Sí Bueno, todos cuidaban mucho que el ogronte no se enojara Siempre le decían Buenos días, señor ogronte Y buenas noches, señor ogronte Con muchísimo respeto Y todas las tardes Iban hasta el pie de la montaña Y le dejaban canastos repletos de cebollas Vacas muy gordas Y flores de colores raros Y le hacían una gran torta Para el día de su cumpleaños Y le cantaban canciones para que se durmiese Todo para que no se enojase Pero igual un día el ogronte se enojó Se enojó porque sí Vaya uno a saber por qué se enojan los ogrontes Se notó que se había enojado Porque empezó a gritar y a rugir Y a mover los brazos en el aire como un molino Y porque sus dientes enormes Brillaban más que su melena del atardecer Y el pueblo entero se arrugó de miedo De miedo a que lo comieran Porque ya se sabe que los ogrontes Cuando se enojan Se comen pueblos enteros Con sus casas Sus personas Sus calles y sus kioscos Y sus perros Y las petuñas de los jardines Y sus estaciones Con trenes y todo Pero yo dije al principio Que este era el cuento de un pueblo De un ogronte Y de una nena Ahí está la nena ¿La ven? Es esa de rulitos en la cabeza Irulana Es la única que no corre A mí no me pregunten por qué no corrió Irulana Vaya uno a saber por qué no salen corriendo las Irulanas Cuando vienen los ogrontes Los que contamos los cuentos No tenemos por qué saberlo todo Yo lo único que sé Es que Irulana no corrió Sino que se sentó a esperar En un banquito Tal vez era muy valiente Tal vez era un poco chiquita Tal vez estaba demasiado cansada Cuando se terminó la tarde Y el sol se puso rojo La cabeza peluda del ogronte Brilló más que nunca Los dientes brillaron más todavía Y rugidos enormes Sacudieron el suelo Irulana tuvo miedo Ahora viene y se come al pueblo Pensó Irulana Y efectivamente No se olviden de que yo avisé Que este era un cuento de miedo En cuanto llegó la tarde El ogronte empezó a comerse el pueblo Ya sé que esto es terrible Pero qué se le va a hacer Así son los ogrontes Empezó por el ferrocarril Enroscaba las vías en un dedo Y después las sorbía como si fueran tallarines Masticaba las casas como si fueran turrón Y de tanto en tanto Les daba un mordisquito a dos o tres árboles Que había arrancado de raíz Y que llevaba como un manojo de apio en la mano La plaza la dobló en cuatro Como un panqueque Y se la comió con gusto Seguramente era dulce Y comió y comió Se lo comió todo Tengan en cuenta que los ogrontes son muy grandes Y este era un pueblo chico Ahora el que se achicó es el cuento Porque empezó con un pueblo, una nena y un ogronte Y ahora ya no hay más pueblo No hay nada más que una nena y un ogronte Y nada, pero nada más Nada de nada Ni un arbolito Ni una petuña Ni un vestidito de muñeca Ni un colador de té Ni una bolilla Ni la pelusa de un bolsillo Nada más que Irulana en su banquito Y un ogronte enorme que está bostezando Está bostezando porque a ese ogronte Siempre que se comía un pueblo entero Le venía el sueño Pero Irulana no sabe que el ogronte bosteza Tiene tanto miedo que cerró los ojos El ogronte da uno, dos, tres pasos más Y los pasos de los ogrontes llevan muy lejos Y justo, justo cuando está por descubrir la Irulana en su banquito Se queda dormido Ahí fue cuando Irulana abrió los ojos y lo vio Parecía una montaña Pero seguramente era un ogronte Porque las montañas no usan botas lustrosas ni cinturones de cuero Y roncaba además como solo roncan los ogrontes Irulana era una nena valiente Pero también era chiquita Y se sentía sola Cualquiera se sentiría sola en el lugar de Irulana No tenía nada en el mundo Nada más que un ogronte dormido Y un banquito verde Y eso no es nada Es muy poquito Sobre todo cuando el aire se pone negro Y la noche se pone oscura Oscura, pero oscura, oscura Oscurísima y oscura La luna no había salido todavía Y las estrellas estaban demasiado lejos Entonces Irulana se puso de pie en su banquito Que como estaba tan negro todo Ni siquiera era un banquito verde Y gritó bien, pero bien fuerte Lo más fuerte que pudo gritar ¡Irulana! Eso gritó Una sola vez Y aunque Irulana tenía una voz chiquita El nombre resonó muy fuerte en medio del oscuro Y el nombre creció y creció La I, por ejemplo, tan flaquita que parecía Se estiró muchísimo No se quebró porque era una I muy fuerte Y se convirtió en un hilo largo y fino Que se enroscó alrededor del ogronte De la cabeza del ogronte De los pies del ogronte De las manos del ogronte De la panza inmensa Donde estaba todo el pueblo Y la R se quedó sola en el aire Rugiendo de rabia Porque las R rugen muy bien Mejor que nadie Y la U se hundió en la tierra Y cavó un pozo profundo El más profundo del mundo Y entonces la R Que rugía como una mariposa furiosa Hizo rodar al ogronte Al fondo de la tierra En una de esas Ustedes ponen caras de No puede ser Y se ríen Y dicen que una palabra No puede hacer esas cosas Y yo digo que sí puede Prueben si no De decir una palabra importante Una sola En medio de una noche oscura Y al lado de un ogronte La lana de Irulana Se hizo un ovillo redondo Y voló al cielo Para tejer una luna Hizo bien Porque entre una lana Y una luna No hay tanta diferencia Entonces la noche se iluminó Aquí está Toda iluminada Ahora sí se puede ver bien Lo que pasa en este cuento Hay un ogronte Enterrado en un pozo Muy profundo Tan profundo Que casi ni se ve Que lo ataron Como un matambre Y hay una nena chiquita En un ogronte en cambio No había Algunos pueblos tienen ogronte Pero este no tenía Es un cuento un poco igual Y un poco diferente Eso sí Seguro que no es de miedo Listo Yo terminé Pedro Creí que estabas escuchando el cuento Lo escuché Me gustó Hice este dibujo Es un ogronte Me falta dibujar el cielo Toma Te lo presto Es tuyo Te lo regalo Para mí Gracias Qué hermoso Otra manera de recibir cuentos Otra manera de escuchar cuentos Es que claro Ahora que lo pienso Por ejemplo Cuando uno ve una película No deja de ser una historia Digamos como un cuento Que está de alguna manera Personificado De manera audiovisual Totalmente Pero alguien en algún momento Tuvo que pensar una historia Y escribirla Me gusta Igual creo Que me sigue gustando más Escuchar la lectura Porque así Es como que yo puedo decidir Cómo son las imágenes Creo que le dicen Imaginación Totalmente Eso es muy lindo ¿No? Como ese efecto Que se genera Cuando escuchás algunas palabras Describen una situación Y quizás claro Mau se imagina una cosa Y Agus se está imaginando Otra distinta Pero con las mismas palabras Tal cual Bueno y esta historia Entonces Se trataba de este ogronte Que la palabra ¿A qué le suena? Ogronte ¿Qué palabras tiene adentro? Ogro ¿Y por qué? Onte A ver ogronte ¿De qué vendrá? Gigante O de monte Por ejemplo Grande como el monte Grande como el monte Que vivía en el monte Un ogro gigante Y claro El ogronte de este cuento Bueno fíjense Cómo lo describían No todos los pueblos Tienen un ogronte Pero algunos tienen Le alcanzaban cebollas Las canastas con comidas Hasta le alcanzaban una torta Cumpleaños cuando cumplía Porque bueno claro Había una relación entre el ogronte En un momento como que lo querían entretener Para que esté mansito Claro porque en un momento Vimos que el ogronte Se enojó Bajó al pueblo Y se comió a todo el pueblo Y entonces quedó esta chica Irulana Que pasó algo muy especial En ese momento ¿Qué pasó? Y ella gritó su nombre Fuertemente Y pudimos ver Como con las letras De su nombre Atrapó al ogro Qué fuerte ¿no? Porque decía Una genia Irulana Porque podría haber gritado Cuidado Peligro No sé Otra palabra Ella dijo Voy a gritar mi nombre Irulana ¿Te imaginás? Agustina A ver Y si gritás Agustina ¿Cómo podrías atrapar al ogronte? A ver Agustina Para mí la G La G claramente es como un lazo Que te engancha Ah o un anzuelo Porque te engancha Claro Que tiene la G también Como un anzuelo Como un anzuelo La G eso Y la S también podría funcionar Como la I de Irulana Que la S te da vuelta Y te enrosca Por ejemplo Ah mirá Que miedo Como un serpiente Qué peligro Y con la T de Agustina Agustina podés Taparlo para que no vea Le tapás en los ojos Me gusta Y a ver con Mau Con la M A ver Mau Y con la M Para mí la M La hace como una reja Así Ah buena Que lo enjaula La A le hace el techito Para que llueva Viste Porque está enjaulado Pero que no le llueva Y con la U Lo asusta Lo asusta Ah puede ser Me gusta eso O la U puede ser el pozo Donde está metida esa selva Es un pozo Con rejas con techito Toma y tenés el ogronte Y ustedes entonces Chicos y chicas A ver Pueden pensar en su nombre Y así como hizo Irulana Pensar con las letras De su nombre Como harían Para atrapar a este ogronte Y salvar al pueblo Me encanta No pueden contar Chicos y chicas Están a tiempo ¿O no? En realidad Hoy ya no hay más tiempo Porque se lo termina el programa ¡No! ¡Rapidito! Suena bien fuerte la canción Para despedirnos de este día Chicos y chicas ¡Vamos! Con todas Es todo por hoy Se va el programa De segundo y tercero Pero tranquilos Chicos y chicas Porque mañana Mañana volvemos ¡Chau Mau! Chau Agustina Chau Señor Julia Chau a la Argentina Chau 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 hasta mañana Chau Chau chicos Nos vemos mañana Adiós chicos y chicas Nos pueden contar Como atrapar el ogronte Y nos vemos mañana Se quedan con cuarto y quinto Con Pablo, Caro Y la señor Lara Chau 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 ¡Jum, jum, 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 jum! ¡Yuhuu! ¡Bah!